Oye, porque era un baile como... Ya te haré este video a eso como tú Tengo pire mori en la cabeza Tengo una amiguita que me besa Pa' mi fuerza sea mal de compresa Pero pa' mi casa yo no voy na' Ella me lo saca de él Hoy no me voy a acotar Ella me dejó un puter Y no le voy a bajar Me sulleva mori, me besó con Mari Ella me la voy a cincar Lo único que quiero es subir pa' la nube Quédame viviendo allá Me sulleva mori, me sulleva mori Me sulleva la vacina Lo único que quiero es subir pa' la nube Quédame viviendo allá Tengo pire mori en la cabeza Vengo una amiguita que me besa No me importa ser mal de compresa Pero pa' mi casa yo no voy na' No me voy a sacarte No me voy a cortar No me voy a cortarte No me voy a bajar Aunque tú no lo acostumes Este party tú vas a fumar Aunque tú no lo acostumes Yo voy a hacer que te estupas La nota pa' arriba La nota pa' arriba Pa' que mi guitarra te troca pa' que... Ahí se fue del tiempo Mira Que vibra El tucuntazo que lo pongo ahora Sale allá No, no Que... El tucuntazo Tú lo tienes en la computadora A mí no deja como se diviertan De esa diversión que íbamos a hacer A mí me verás que va a salir el verso No, entonces ven a mí y dije Wey Di a lo nuevo dios Bye Con la de nuevo La de la versión final Yo voy a buscar toda la champaña Di a lo que te quedo muy fío Ya te hablan de la primera Yo no voy a poner el dedo aquí Esperen Como así Pon el dedo ahí Pon el dedo ahí Te quedo, te estoy hablando